Pemex no atiende derrames en pozos de Tamaulipas. La paraestatal se encuentra inmersa en una enorme crisis derivada en parte de derrames que no son atendidos en diversos puntos de dicha entidad. Entrega al fiscal Gertz Manero 2 mil millones de pesos de lucha contra la corrupción. Nunca en la historia se había recuperado dinero de la corrupción, dijo el presidente. Asaltan a punta de pistola a tío de Claudia Sheinbaum. Al ser encañonado por delincuentes, el tío de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, José Manuel Sheinbaum, entregó su iPhone 7 y Apple Watch. Profeco recibe 256 denuncias a gasolinerías en la primera semana de febrero. El procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, aseguró que dos estaciones que dan servicio de gas licuado a presión se negaron a ser verificadas. Todo listo para la cumbre Tajín 2020 del 13 al 15 de marzo. La Secretaría de Turismo de Veracruz destacó que será un evento diferente donde se realizarán encuentros culturales y académicos. Nuestra.net, las noticias en un minuto.